Bueno, por cierto, y este es un adelanto para lo que viene mañana, anoche presentamos aquí la petición que hizo la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, para que les permitan reabrir sus tiendas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Todo indicaba, hasta hace unos momentos, que mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciará la reapertura de negocios en las plazas comerciales. La operación de estos comercios va a tener horarios reducidos de operación, se le va a pedir a las tiendas que haya control en los accesos, que entre una persona por familia, van a ser más rigurosos los controles, pero todo indicaba que se había tomado esa decisión controvertida, difícil, por parte del gobierno de la Ciudad de México, que en este caso, desde diciembre, va de la mano del gobierno del Estado de México, o va con el gobierno del Estado de México, pero mañana se anunciará una reapertura limitada de tiendas en los centros comerciales. Gracias.